¿Qué es el apurinol? El apurinol, informaciones básicas que debes de saber de este medicamento. El apurinol pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de oxidasa de santina. El apurinol está indicado para la reducción de la formación de urato y ácido úrico en las principales manifestaciones de depósitos de estas dos sustancias. Lo que ocurre en individuos con atristi, gotosa, tofia cutánea y neofroliatasis o cálculos renales. En aquellos con riesgos clínicos potenciales también. ¿Cómo se usa? El apurinol se puede tomar una vez al día por vía oral después de una comida. Es bien tolerado especialmente cuando se usa después de comer. Se recomienda comenzar el tratamiento con una dosis baja. Por ejemplo, 100 miligramos por día. Para reducir el riesgo de reacciones adversas. La dosis debe aumentar solo si la respuesta con respecto a la reducción del urato no es satisfactoria. Se debe tener esencial precaución si se alteran las funciones renales. Se debe considerar el siguiente horario de dosis. De 100 a 200 miligramos diarios en condiciones leves. De 300 a 600 miligramos en condiciones moderadamente severas. Y 700 a 900 diarios en condiciones severas. Contraindicación. El apurinol no debe de administrarse en personas con hipersensibilidad conocida a este medicamento o a cualquier componente de la fórmula. Este medicamento no debe usarse sin consejo médico por mujeres embarazadas o lactantes. Este medicamento está contraindicado para niños menores de 10 años de edad. Efectos secundarios. El alopurinol puede provocar malestar estomacal, diarrea, sonolencia. Esos son los más comunes. Pero los poco comunes pueden ser como erosión cutánea, dolor al orinar, sangre en la orina, irritación de los ojos, hinchazón de los labios o boca, fiebre, dolor de garganta, escalofríos y otros signos de infección. También puede provocar pérdida de apetito, pérdida de peso y picazón. Recuerde que esta información que le acabo de dar no intenta sustituirla de su médico y que solo su médico puede hacerlo. Muchas gracias.